Más de 70 atletas fueron parte de la carrera final de la competencia Santander Trail Serie 4, en la cual los competidores recorrieron un trayecto de cerca de 30 kilómetros entre la zona de Charta hasta el corregimiento de Berlín, atravesando parte del páramo de Santurban, maratón en la cual los ciudadanos de Arranca Armeja participaron y representaron a la ciudad. El balance, pues, no, creo que así hubiéramos ido 30, 40, 50 personas, valía la pena porque es que el recorrido es demasiado bonito, y sí, obviamente quisiera que más personas hubieran conocido el recorrido. Al final tuvimos una participación de 74 atletas de diferentes, eso ha sido como, digamos, lo que nos ha dado ese reconocimiento que reunimos muchos pueblos de Santander. Entonces, si bien no es mucha gente, hoy fueron 74 personas que se le midieron, sé que es un reto también muy difícil y de pronto no todo el mundo tiene las capacidades y el entrenamiento para participar. Bueno, entonces, en Santander estamos todavía en ese proceso de incentivar a más gente para que practiquen el deporte, pero el balance fue muy bueno porque el clima, lo dijo todo, el clima nos dio la oportunidad de disfrutar el recorrido. Juan Camilo Silva, organizador de este evento atlético, agradece la acogida que ha tenido el evento, ya que es una iniciativa que busca no solo promulgar el deporte en los santandereanos, sino también exponer a la población a las bellezas naturales que hay en el territorio, por lo que invita a los interesados a sumarse a los próximos. Y el lugar de la meta, cuando lo vi, dije, pues es un lugar mágico, primero porque me encanta el fútbol y segundo porque sí, es un paisaje muy bonito para hacer eso. Entonces, pues muy contento porque esos 70 atletas que vinieron viajaron desde muchas partes de Santander, o sea, desde Zapatoca, de Mogotes, de Málaga, de Barranca Bermeja, tenemos más o menos siempre como un promedio de 15 a 17 municipios que participan en cada una de las series. Y es que fueron muchos los individuos que participaron en la maratón, llegando a unir no solo personajes de Santander, sino incluso de otros países, como fue el caso de una canadiense que vino al territorio para ser parte del recorrido. Santander Trail es una de las diversas iniciativas culturales que existen en el territorio, que da muestra del interés deportivo de la región y la constancia de sus habitantes.